Dos vicios tengo en la vida, lo sol, dinero y fama Dos cosas hay en el mundo que me hacen perder la calma El lomo de un buen caballo y las zancas de una dama El lomo de un buen caballo bajo a ver a mi ranchera Y aunque me siento buen gallo, me pierdo en unas caderas A un cuarto nunca le fallo y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera que con mi cuero forraran El buce de una mordura y que lo usara una dama Así ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama Están entre mis dos vicios El lomo de un buen caballo y las zancas de una dama El lomo de un buen caballo bajo a ver a mi ranchera Y aunque me siento buen gallo, me pierdo en unas caderas A un cuarto nunca le fallo y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera que con mi cuero forraran El buce de una mordura y que lo usara una dama Así ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama Están entre mis dos vicios El lomo de un buen caballo y las zancas de una dama Quiero tomarme unas copas Que vengan horas tras otras, pero no para olvidar La pena que me aniquilan Hoy dentro quiero sentirla No me la quiero arrancar Quiero llevar esa pena Es todo lo que me queda De lo hermoso de tu amor Lo que me resta de vida Quiero llevar esa herida Quiero llorar por su aso La pena que me hace garras Por canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar Yo pude lograr su amor Y gozo con el dolor Que me sirvan más tequila La recuerdo con delirio Y me río del martirio Al no poder conseguirla La pena que me hace garras Por canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar Música Y que se haga un gran